Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, así como lo ven en el fondo dice recluta a Wolverine para tu equipo Ay, tal vez ustedes digan Pepe no compres nada pero lamento decirles chavos que yo siempre he querido tener a Wolverine de 5 estrellas Fue de mis primeros 4 estrellas maxeados porque te ayudaban bastante por su regeneración y todo Entonces el único detalle es que a lo mucho podemos aspirar por el Wolverine de 5 estrellas Son cristales, la verdad va a ser muy raro, ya compramos la oferta De hecho por eso estamos haciendo el video porque pues tenemos 5 oportunidades para conseguirlo Y vaya que quiero, quiero obtenerlo y aquí está, a ver, por donde está, aquí están amigos Vean, 5 intentos para poder conseguir a este Wolverine de 5 estrellas chavos 0.90, o sea ni a 1% llegamos amigos para poder obtenerlo Vamos a ver que tal nos va, vamos a ver que tal nos va chavos 5 intentos, vamos a girarlos Ah, por favor, por favor, bueno vamos a hacer el método ese de que sales y entras ¿no? Listo, vamos a darle chavos Ah, solo quiero a Wolverine, Wolverine o fantasma ¿no? Fantasma igual estaría chido que me lo den Pero no creo que salga en este cristal Ah, no lo he visto chavos, no lo he visto Ojalá, ojalá nos lo den la verdad Es uno de los luchadores, ahí está, ahí está el Wolverine chavos Ahí está el Wolverine Solamente hay menos del 1% de que nos los den Uf, antorcha de 4 Bueno, comenzamos bien, ese no lo tenía Es luchador nuevo Pero nos quedan 4 intentos más chavos Ah, luego, luego comenzando Ahí está ese Wolverine chavos ¿Será que lo vayamos a conseguir o no? Ah Lo podría subir a rango 5 sin ningún problema, eh Vamos a ver, segundo intento para... No hombre, una pantera negra de la viejita Qué mala suerte, eh El simple hecho de conseguir un luchador de 5 estrellas en esos cristales chavos Pues ya es buena suerte, eh Porque nada más creo que hay un 5% de poder obtener a un luchador de 5 Y pues ojalá, ojalá fuera Wolverine Me costó creo que como 570 pesos esta oferta Y pues no me pude resistir Ah, no Demasiado bueno para ser cierto Ya bueno, luchadores Esa tormenta pirámide Uy, se buggeó Ya no podemos ver ningún luchador, amigos Esto va a ser un misterio Vamos a pararlo A ver qué A ver qué pedo Se buggeó el cristal A ver qué sale ¿Qué sale? ¿Qué sale? Ah Ja, ja, ja Ni yo me la había creído porque pues Como no tengo al de 5 Obviamente hubiese salido desde abajo, ¿no? Ja, ja Pero bueno, nos dieron a Wolverine de 3 estrellas Último cristal, chavos Último cristal Ah Qué cristales más malos, eh Son malísimos estos cristales Solamente me han dado un luchador de 4 Y ni siquiera uno de 5, chavos Ay, 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 ay Creo que ya nos estamos arrepintiendo de haber comprado esta oferta Pero Mientras hay vida y esperanza Y todavía queda la última esperanza El último cristal Vamos a dejar que pare solito, chavos Porque Confío Confío en que Kabam Nos va a dar por fin ese Wolverine Y vamos a romper esa Racha de mala suerte que hemos Estado Teniendo en las últimas aperturas que he hecho Vamos a ver Vamos a ver qué Qué nos depara Acaba de parar Se bugueó Ok, va a parar, va a parar Por favor, Wolverine Nah Otro luchador de 4, amigos Ni modo Ni modo Ese es el gambling Ni modo Estuvimos apostando por ese Wolverine No lo conseguimos Ah Pues eso ha sido todo, amigos Gracias por ver ese video Un pequeño corto video Después del de Aegon Se va a subir luego, luego Y pues Si les gustó este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita de YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Nos estaremos viendo En el directo de al rato, amigos Cuídense mucho Bye